La Casa de Campo Ébury Sin embargo, a partir del siglo XVII pasó a formar parte del estado de Grosvenor y en consecuencia se convirtió en una región pantanosa de lo más deprimente e insalubre, habitada solo por criminales. Tuvieron que pasar cerca de 200 años para que esta situación cambiase. Con la apertura del puente de Vauxhall en 1816 y el canal de Grosvenor en 1825, se empezaron a establecer industrias. Más tarde, en las décadas de 1840 y 1850, se desarrolló aún más la zona con la construcción de instituciones públicas y tiendas. El último gran impulso llegó con la apertura de la Estación Victoria en 1862 al favorecer la llegada del tren y el metro. En cuanto a la propia Ébury Street, existente desde 1820, hay que comentar que le debe su nombre a la granja Ébury y que ha albergado las viviendas de multitud de celebridades. Por ejemplo, en el número 121 vivió el novelista irlandés George Moore y en el número 180 estuvo un tiempo el músico Mozart. Fue aquí donde compuso su primera sinfonía a la edad de 8 años. El edificio de Fleming, el número 22, era originalmente una iglesia bautista. Fue construida en 1830, pero más tarde se convirtió en pisos. El escritor habitó el 22B en sus etapas de banquero y oficial de inteligencia de 1934 a 1945. Curiosamente, más tarde le otorgaría esta residencia al villano Hugo Drax en la novela Moonraker, publicada en 1955. Ahora bien, aunque la vivienda posee la placa azul, Ian vivió en otros edificios en los años posteriores. Por ejemplo, a principios de los años 50, su residencia se encontraba en el barrio de Chelsea, concretamente en las Carlyle Mansions, famosas por haber sido habitadas por otros escritores como T.S. Eliot o Henry James. Junto a su esposa, Anne Charteris, vivió en la propia zona de Victoria, pero en el número 16 de Victoria Square, un pequeño barrio residencial. Fue aquí donde se alojó desde 1953 hasta su fallecimiento en 1964.